ocular. Bueno, vamos a entrar sobre todo lo que viene a ser la patología de retina y vamos a comenzar en este caso con el primer tema que viene a ser el desprendimiento de retina. Bueno, sobre todo se va a utilizar este término para describir sobre todo la separación entre la retina neurosensorial y el epitelio pigmentero retinal, que estas dos estructuras vienen a ser las más principales dentro de esta patología. Como vemos en esta imagen inferior, va a haber un desprendimiento en este caso en la cual se va a producir lo que viene a ser un espacio subretinal, la cual va a estar, al producirse lo que viene a ser el desprendimiento de retina, va a ser ocupada en este caso por un líquido subretinal. Bueno, en esta imagen superior se va a ver lo que viene a ser el desprendimiento de la retina. En este caso se va a ver como una cortina en la imagen, sobre todo, y en la imagen inferior se va a ver lo que son las moscas volantes o las miodesopsias, sobre todo que van a afectar la visión al paciente. También vemos en este caso lo que viene a ser el desprendimiento de la retina, sobre todo que se va a ver como una cortina que va a tapar de afuera hacia adentro la visión del paciente. Y se podría decir que viene esta, las miodesopsias o las moscas volantes junto con esta, que podríamos denominarlo como una cortina que va a tapar la visión del paciente, vienen a ser los motivos de consulta más importantes de estos pacientes. Tenemos tipos de desprendimiento de retina. Tenemos en este caso dos tipos, que es el recmatógeno y el no recmatógeno. El recmatógeno viene a ser el más común dentro de estos dos tipos. Y sobre todo, el recmatógeno se va a explicar, sobre todo por una rotura retinal, un desgarro o agujero retinal en este caso. Y sobre todo, tenemos que tener en cuenta, dentro de este tipo de desprendimiento recmatógeno, que va a haber tres conceptos muy importantes dentro de esta, ¿no? Que va a haber sobre todo dentro de este desprendimiento, la presencia de un morbitro líquido, va a haber fuerzas traccionales, que van a producir una rotura retinal. Y la rotura retinal, sobre todo, va a permitir el paso del humor vitro líquido hacia el espacio subretinal, ¿no? Es por eso que va a estar ocupada en este caso, ¿no? Por un líquido subretinal. Tenemos el no recmatógeno. Dentro de este no recmatógeno tenemos dos tipos, que viene a ser el traccional y el exudativo. En este caso, el traccional viene a ser la segunda forma más común, ¿no? En este caso, ¿no? Dentro de este traccional, debemos tener en cuenta la retinopatía diabética. Exactamente, la retinopatía proliferativa, ¿no? Que en este caso van a producir fibrosis o a nivel lo que viene a ser el humor vitro, ¿no? Sobre todo, estas van a traccionar a lo que viene a ser, ¿no? La retina neurosensorial. Puede estar dada también por un tramo ocular penetrante, una retinopatía del prematuro y una proliferación vitroretinal. Tenemos el otro que viene a ser el exudativo. Sobre todo, esta se va a dar, ¿no? Por la elevación de la retina. En este caso, por un fluido subretinal, ¿no? Este, que va a cambiar sobre todo con la posición del paciente, ¿no? En esta no va a haber agujeros o roturas retinales ni desgarros y suele estar causado, en este caso, por enfermedades, ¿no? Este, retinianas inflamatorias. Podemos poner en, como ejemplo, en este caso, patologías tumorales, congénitas y sobre todo el síndrome de fusión uveal, ¿no? Sobre todo, acaba de estar implicadas este, la afectación del epitelio pigmentario retinal. Bueno, dentro de la epidemiología y los factores de riesgo, en este caso, para desarrollar un desprendimiento de retina arregmatógeno. Primero, hablando sobre todo de la epidemiología, este, a nivel mundial, se estima que va a haber un caso cada 10.000 pacientes al año, ¿no? Y sobre todo, la incidencia de lo que viene a ser el desprendimiento de retina arregmatógeno es mayor en ciertos grupos, ¿no? Sobre todo, en aquellos pacientes que presenten un antecedente con miopía o aquellos pacientes con un antecedente de cirugía de catarata. Y es sobre todo frecuente en los pacientes mayores de 50 años, sobre todo en cuando va a estar asociada también a un desprendimiento del vitro posterior. Dentro de los factores de riesgo, lo que viene a ser para los desprendimientos de retina arregmatógeno, tenemos lo que viene a ser el sexo masculino, patologías vitroretinopatías hereditarias, como ya les mencioné, la miopía, degeneración en la TIS, las roturas retinales, una cirugía de catarata previa o, en este caso, también un trauma ocular previo, ¿no? Es muy importante mencionar en este caso la asociación, sobre todo, con un antecedente familiar, en este caso, ¿no? Podemos haber tenido tal vez algún paciente que haya presentado, en este caso, un desprendimiento de retina, ¿no? Es por eso también evaluar dentro de los antecedentes ese concepto que es muy importante. Dentro de lo que viene a ser las manifestaciones de clínica, las infecciones clínicas, en este caso, tenemos que tener en cuenta, sobre todo, que va a haber un compromiso a nivel de la agudeza visual, ¿no? Va a haber una alteración a nivel del campo visual, sobre todo, como les mencioné anteriormente, que va a estar manifestada, sobre todo, por una cortina, ¿no? Como vemos en esta imagen, sobre todo, que va a estar en la periferia del campo, ¿no? Y esta, sobre todo, va a progresar hacia adentro, ¿no? Tenemos que ver también, en este caso, los destellos luminosos que van a presentar estos pacientes. Y también es muy importante mencionar, en este caso, las miodesopsias, ¿no? Como vemos en estas imágenes, son como moscas flotantes, ¿no? Acá tenemos la comparación, en este caso, con una visión normal, sin alteración en la agudeza ni en el campo visual. Y en esta imagen tenemos un paciente con un desprendimiento de retina, ¿no? Bueno, dentro del diagnóstico del desprendimiento de retina, principalmente es la clínica, ¿no? Como les mencioné, las fotopsias, las miodesopsias, y sobre todo la cortina, ¿no? Que va a progresar de la periferia hacia adentro. En este caso, tenemos que evaluar sobre todo la agudeza visual, la presión intraocular en el paciente, que generalmente, sobre todo, va a estar disminuida en estos pacientes. Entonces, una biomicroscopía, en este caso, el hallazgo, ¿no?, del pigmento en el vitrio, en este caso, sugiere sobre todo fuertemente lo que viene a ser, ¿no?, el de un desgardo retinal, ¿no? A nivel lo que viene a ser la oftalmoscopia indirecta, o directa también. En este caso, en este caso, este examen, sobre todo, va a servir, ¿no?, para evaluar, para determinar la extensión y la localización, como se ve en esta imagen, sobre todo del desprendimiento de retina, ¿no? También podemos ver el número y la localización de los desgarros, ¿no? Y ver, sobre todo, en estos pacientes, ¿no?, si va a haber un compromiso o no de la mácula, ¿no?, que es muy importante. Dentro del tratamiento, tenemos un objetivo muy importante que se tiene que plasmar en estos pacientes, que el tratamiento exitoso y permanente, lo que viene a ser el desprendimiento de retina de arrematógeno, sobre todo, va a depender, en última instancia, de cerrar y sellar todas las roturas retinales, ¿no? Dentro de los tratamientos, tenemos lo que viene a ser la explante escleral o cirugía clásica, ¿no?, lo que viene a ser de lo que viene a ser del desprendimiento de retina arrematógeno, ¿no? Bueno, vamos a hablar sobre todo en base a la imagen. Como se ve en la imagen, es sobre todo colocar, ¿no?, un explante escleral. Sobre todo, esta va a estar compuesta por silicona, ¿no?, en la cual se va a colocar, este, inferior a los músculos oculares. Sobre todo, esta va a sellar, sobre todo, ¿no?, lo que viene a ser el desgarro o la rotura retinal, en este caso, en 360 grados, ¿no? Bueno, pero esta también, este, va a tener, este, complicaciones, ¿no?, secundarias, ¿no? Al haber esta compresión, lo que viene a ser el nivel de la explera, puede producir lo que viene a ser una diplopía secundaria a un estrabismo, ¿no? También puede haber, ¿no?, una profusión del explante o ya al haber una compresión, en este caso, puede haber una erosión escleral o una infección, ¿no? Bueno, pero esta terapia o esta cirugía clásica ha sido desplazada, en este caso, por dos técnicas que van a ser más, este, utilizadas en esta época, que deberían ser la retinopexia neumática y la vitrectomía, ¿no? Sobre todo, la retinopexia neumática, esta va a consistir, ¿no?, en una inyección, en este caso, con una jeringa, ¿no? En este caso, que van a ser agujas pequeñas, de 26 a 30 gauches, en la cual se va a inyectar lo que viene a ser una burbuja de gas expansible, como vemos en esta imagen, en la cual esta burbuja, este, va a ocupar lo que viene a ser, ¿no?, el lugar, ¿no?, lo que viene a ser del desplazamiento de retina, ¿no? Con lo que, en este caso, se va a cerrar el desgarro, y sobre todo, ¿no?, vamos a evitar que el líquido, lo que viene a ser del humor, del cuerpo vitreo o humor vitreo, pase lo que viene a ser al espacio subretinal, ¿no?, y sobre todo, con esta, con este, y al haber cerrado lo que viene a ser este espacio subretinal, este desgarro, sobre todo, vamos a restablecer, en este caso, lo que viene a ser el equilibrio entre las fuerzas, ¿no?, que van a mantener, ¿no?, la retina, ¿no? Esta se puede asociar, en este caso, la retina pexaneumática, se puede asociar, lo que viene a ser con láser o crioterapia, sobre todo, en este caso, para sellar, sobre todo, ¿no?, lo que viene a ser el desgarro retinal, ¿no? La gran ventaja de esta retina pexaneumática es que va a ser mínimamente invasiva, en la cual, ¿no?, va a ser una técnica de bajo costo y sobre todo, ¿no?, con una poca mortalidad, en este caso. Ahora vamos a hablar, en este caso, de la vitrectomía. Bueno, se puede decir que esta técnica es la más utilizada actualmente, en la cual va a consistir, ¿no?, el entrar, en este caso, a la cavidad vítrea con instrumentos muy pequeños, ¿no? Estos instrumentos van a ser de 23 a 25 gauches y sobre todo, se va a hacer la entrada a nivel transconjuntival. Y sobre todo, al hacer esta vitrectomía, es sacar, sobre todo, la mayor parte del humor vítreo, en este caso, y al sacar lo que viene a ser este humor vítreo, es disminuir, sobre todo, la atracción, ¿no?, vítrea que existe, ¿no?, sobre el desgarro, en este caso. Esta vitrectomía, en la actualidad, ha desplazado lo que viene a ser la cirugía clásica o plante escleral. En la mayoría de los casos, ¿no?, y sobre todo, esta vitrectomía, podemos utilizarla en aquellos desprengimientos de retinas complejos. Y sobre todo, bueno, también se puede ayudar en este caso con una cirugía láser o la crioterapia, ¿no?, sobre todo, para sellar el desgarro a ese nivel. Bueno, ahora vamos a hablar sobre todo de la patología de vítreo. en este caso, vamos a comenzar hablando exactamente con el hemovitrio. Esta va a estar definida sobre todo por una hemorragia en la cavidad vitrea normal o una ruptura de nuevos vasos de la retina, ¿no? En este caso, esta se va a producir cuando la sangre va a atravesar la membrana interna o la hialoides posterior en este caso y sobre todo va a penetrar en la cavidad vitrea, ¿no?, como se observan en las imágenes. Bueno, la hemorragia vitrea, en este caso tenemos dos tipos, puede ser intravitrea o retrovitrea, ¿no?, a nivel de lo que viene a ser la subhialoidea. Y sobre todo esta subhialoidea se va a producir, ¿no?, cuando se va a dar entre el espacio entre el vitro y la superficie de la retina, ¿no? Como vemos en esta imagen, estas dos imágenes sobre todo, adelantándoles un poco, esta patología sobre todo va a afectar lo que viene a ser el eje de la visión del paciente, ¿no? Es por eso lo que va sobre todo a consulta de emergencia en este caso. Tenemos factores de riesgo, ¿no?, sobre todo en aquellos pacientes que van a sufrir hemovitreo. dentro de estas puede ser en enfermedades vasculares de la retina. Bueno, en aquellos pacientes, ¿no?, que estén teniendo padecimientos hematológicos inmunológicos, inflamatorios, infecciosos, en aquellos pacientes que hayan tenido, ¿no?, antecedentes de cirugías oftalmológicas. es muy importante también consultar al paciente, ¿no?, si es que consume algunos medicamentos, ¿no?, dentro de estos los anticoagulantes, ¿no?, es posible, ¿no?, que alguno de estos pacientes, ¿no?, consuma anticoagulantes, ¿no?, tal vez que tenga una patología cardíaca en este caso o aquellos pacientes, ¿no?, que hayan sufrido un trauma ocular previo. Tenemos en este caso causas traumáticas, como ya les mencioné, un trauma ocular previo en el paciente y también causas espontáneas y, bueno, nos vamos a enfocar en estas causas espontáneas porque dentro de lo que viene a ser el hemovitreo sobre todo va a estar producida en aquellos pacientes que padezcan una retinopatía diabética. Sobre todo, ¿no?, esta retinopatía diabética está presente en el 50% de los casos de hemovitreo. En este caso, ¿no?, también puede estar asociada a la retinopatía diabética con un desprendimiento de retina, desprendimiento de vitreo posterior. Aquellos pacientes, ¿no?, pueden presentar una obstrucción de la vena central de la retina, ¿no? También los pacientes con hemovitreo pueden estar relacionados con aquellos pacientes que presenten una retinopatía hipertensiva y aquellos pacientes que presenten una retinosquisis congénita. Bueno, en esta imagen, ¿no?, como vemos, es un paciente, ¿no?, que haya, que tenga, ¿no?, tal vez un factor de riesgo como el trauma ocular previo, ¿no? Como vemos en acá, esta es una imagen, ¿no?, de una retinopatía diabética donde sobre todo es la formación de nuevos vasos, ¿no?, neovasos, una neovascularización en estos pacientes. Bueno, dentro del hemovitreo de la anamnesis tenemos que tener muy en cuenta en aquellos pacientes, ¿no?, con diabetes mellitus, sobre todo tipo 2, bueno, ¿no?, en estos pacientes es muy común que se produzca lo que viene a ser un hemovitreo, sobre todo, ¿no?, por la microangiopatía que va a producir a ese nivel, ¿no?, ocular, la formación de nuevos vasos. Pero estos nuevos vasos no van a ser tan flexibles, ¿no?, como esos vasos, como los vasos que existen, ¿no?, en los ojos y es por eso que estos van a estar, este, propensos a producirse microinfartos de ese nivel, ¿no?, desgarros de esos nuevos vasos, ¿no? Es muy importante tener en cuenta en aquellos pacientes que tengan una hipertensión arterial y sistémica, en aquellos pacientes que presenten neoplasias, en aquellos pacientes que presenten enfermedades hematológicas, puede ser un paciente, ¿no?, que esté sufriendo una enfermedad inmunológica, aquellos pacientes, ¿no?, con enfermedades reumatológicas, una enfermedad infecciosa, el uso de medicamentos muy importante, como les mencioné, sobre todo los anticoagulantes, dentro de los antecedentes estamológicos, ¿no?, valga la redundancia preguntar al paciente o tener en cuenta sobre todo la retinopatía diabética, aquellos pacientes que hayan tenido anteriormente una fotocoagulación o aquellos pacientes, ¿no?, que se hayan sometido, ¿no?, a una cirugía, en este caso, ocular, ¿no? Dentro del cuadro clínico es muy importante tener en cuenta en estos pacientes sobre todo por la presentación que van a tener estos pacientes, ¿no? Estos pacientes sobre todo van a quejar una pérdida brusca de la agudeza visual, ¿no? Esta se va a dar sobre todo en minutos, muy importante. Y sobre todo este hemovitrio puede estar precedido por las fotopsias o miodesopsias en este caso, ¿no? en este caso, dentro del diagnóstico, como les mencioné, la amnesis es muy importante, los antecedentes del paciente, los factores de riesgo también son muy importantes, la clínica, como les mencioné, esta se va a dar en minutos, es por eso que el paciente va a acudir de emergencia y dentro de la ultrasonografía o la ecografía que se le va a realizar al paciente, sobre todo vamos a ver este, ¿no? En este caso, en esta imagen, tenemos, ¿no? lo que viene a ser una imagen anecoica en este caso, ¿no? Como suele haber en esta parte de la imagen, lo que viene a ser una hemorragia vitrea, ¿no? Sobre todo al trazar lo que viene a ser el eje, lo que viene a ser, ¿no? El eje central, ¿no? De la visión en este caso. Más bien, este, Yamir, esa es una imagen de hiper ecogenicidad. Recuerda que el eco va a reflejar en partes de diferente característica a las de que ese área está. El vitreo, por ejemplo, es mucho más líquido que un hemovitreo. Entonces, la ecogenicidad es distinta. Te das cuenta que en la parte anterior donde no hay hemovitreo es un poco más oscura, ¿no? Entonces, ahí hay menor ecogenicidad. Entonces, una imagen anecoica, que no tiene eco, podría ser la del vitreo, la parte oscura. La parte posterior, en la imagen, fíjate en la imagen del lado, en la otra, ahí, ¿no? Ahí está el hemovitreo. Y por delante, te fijas, está obviamente el vitreo o lo que queda de vitreo sin sangre. Y la parte que más o menos va a diferenciar estas dos estructuras, pues, obviamente sería la hialoides y nos podría inclusive permitir dónde se encuentra el hemorragio, por detrás de la hialoides, entre retina hialoides y más o menos. Más o menos será eso solamente para aclarar. Continúa, Yamil. Gracias, doctor. Bueno, como les mencionaba, sobre todo al haber lo que viene a ser el hemovitreo, va a alterar sobre todo el eje de la visión, ¿no? Como vemos al trazar lo que viene a ser la línea del eje de la visión, también tomando en cuenta lo que viene a ser el nervio óptico, vemos que el hemovitreo sobre todo va a alterar a ese nivel, ¿no? Bueno, dentro del hemovitreo, a la parte de la evolución y el tratamiento, tenemos que tener en cuenta que en aquellos pacientes que no van a existir causas, sobre todo que predispongan sobre todo a la repetición de este hemovitreo, la evolución de estos pacientes suele ser muy buena, ¿no? Y sobre todo la sangre cerebral, va a absorber, pero en aquellos pacientes, ¿no? Que presenten una patología de fondo, ¿no? Como puede ser una retinopatía diabética, aquellos pacientes con neoplasias o que se estén tomando anticoagulantes o con una hipertensión arterial, el riesgo de este, de producirse de nuevo el hemovitreo va a ser muy alta, ¿no? Y sobre todo la mejoría va a ser más lenta, ¿no? Y se puede decirse entre cuatro, hasta un año, de cuatro meses, hasta un año, ¿no? Y sobre todo van a aparecer las complicaciones en estos pacientes. Bueno, dentro del tratamiento tenemos que tener en cuenta sobre todo los factores, ¿no? De riesgo que van a presentar en estos pacientes, ¿no? Puede ser la edad del paciente, ¿no? En la que es la duración de la enfermedad, ¿no? Tener en cuenta sobre todo la agudeza visual en estos pacientes, sobre todo, ¿no? la presión intraocular, ¿no? En estos pacientes y la cantidad del sangrado, ¿no? Puede ser una cantidad mínima de sangrado o podemos ver, ¿no? Tal vez que ese puede ser una cantidad mayor de sangrado, ¿no? Y sobre todo hay que ver también en este caso el estado de la retina, ¿no? Puede ser que en estos pacientes también estén comprometidas en este caso la retina, ¿no? Si me permites, Yamil, por favor, ya estamos próximos a concluir con la sesión. Después de Movitro, ¿qué tienes? La vitrectomía, perfecto, y ya es retina básicamente, patología retina. Vitro posterior, doctor, el experimento del vitro posterior. Perfecto, entonces eso continuamos para la siguiente. Voy a pedir, amigos, por favor, que en este momento suscriban sus nombres despidiéndose en el chat a efectos de completar la lista en este momento. Gracias. Entonces, bueno, el vitro evidentemente pues está dentro de lo que involucra nuestro eje visual, ¿no? Y un hemovitro va a alterar completamente la agudeza visual e inclusive si es total el hemovitro no nos va a permitir evaluar normalmente a través de un examen directo con una oftalmoscopía directa o indirecta o un examen de fondo de ojo. No se ve absolutamente nada. Entonces, el hecho de que no podamos ver o no podamos ver nada en esta circunstancia simplemente nos va a obligar a utilizar instrumentos adicionales para poder evaluar el fondo de ojo. La ecografía obviamente en el modo A y el modo B nos va a poder permitir objetivar qué es lo que puede estar ocurriendo además del hemovitro. Si es que asociado a este de repente hay alguna algún desprendimiento de retina algún quiste alguna hemorragia ¿no? Entonces el solo hecho de saber que el paciente es diabético de larga data hipertenso mal controlado o que pueda tener ambas patologías ya podría darnos a conocer cuál va a ser el pronóstico visual del paciente todavía referido a las posibles complicaciones ¿no? Un hemovitro puede durar 2, 3, 4 meses 6 meses 8 meses evidentemente y mucho más si es que el paciente sigue sangrando un paciente con retinopatía diabética hipertensiva va a seguir sangrando obviamente un paciente anticoagulado va a seguir sangrando entonces hay que tener estas consideraciones a efectos de poder hacer lo que es la vitrectomía cosa que estaba por hablar con vuestro compañero y lo va a hacer más adelante seguramente ¿no? Entonces estas consideraciones son importantes jóvenes tenerlas en cuenta a efectos de abordar este tipo de patologías la pérdida brusca de la agudeza visual en un paciente como antecedente de diabetes de larga data entonces lo más probable y brusca que sea pues es una disminución de agudeza visual total entonces un hemovitro de primera línea si es una agudeza visual central a la comprometida entonces una maculopatía un edema macular diabético o cualquier otro tipo de relación o de repente hay un escotoma central superior o qué sé yo localizado un escotoma entonces de repente es una trombosis de rama de vena central de la retina o de arteria central de la retina bueno todas estas situaciones nosotros con el solo hecho de haber hecho un examen de fondo de ojo con una oftalmoscopía directa podemos prevenir ese es el mensaje jóvenes y nada más un saludo para todos buen fin de semana y nos vemos el próximo miércoles hasta entonces jóvenes gracias por su asistencia y por su bien gracias doctor gracias doctor gracias doctor gracias hasta la próxima semana doctor hasta la próxima Jeffrey buen fin de semana gracias para todos gracias Gracias por ver el video.